Bienvenidos a Noti Ingen, yo soy Fernanda Cisneros y los invito a enterarse de lo más relevante de ciencia y tecnología de la semana. La UNAM participará en la formación del próximo Gran Radiotelescopio del Mundo. El rector Enrique Graue firmó un memorando de entendimiento con el director del Observatorio Nacional de Radioastronomía de los Estados Unidos, con lo cual esta casa de estudio se constituye en el primer socio internacional que formaliza la colaboración durante los próximos dos años con esta iniciativa. Este nuevo observatorio de ondas de radio tendrá el potencial de visualizar la formación de exoplanetas, así como detectar las primeras galaxias que se formaron en el universo y además se podrá estudiar mejor los agujeros negros. En el artículo Generación de Residuos de Construcción y Normatividad Aplicable en la Ciudad de México, publicada en la revista Ingeniería Civil, la doctora Neftali Rojas y la doctora Alexandra Osa, investigadoras del Instituto de Ingeniería, mencionaron que en México cada día se trabaja con mayor interés y conocimiento para hacer que la reutilización, el reciclaje y la valorización de los residuos de la construcción crezca de manera exponencial en beneficio de las sociedades futuras. Asimismo, que la normatividad, las iniciativas y las leyes centradas en la reutilización y el reciclaje de los residuos de la construcción y demolición ayudan a generar una cultura social y económica en beneficio de diversos proyectos para la ciudad. Los estudiantes de la Facultad de Ingeniería Axel Núñez Arzola y Ángel Josafat Vázquez Minor participaron en la edición 73 del Congreso Internacional de Astronáutica, el principal evento espacial del mundo, el cual se realizó en París bajo el lema Espacio para Todos. Ambos alumnos, junto con otras siete compatriotas, integraron la delegación de la Agencia Espacial Mexicana y participaron en la modalidad de presentación interactiva. Ángel, con el proyecto Percepción Remota del Uso de Satélites para identificar zonas de sistemas de captación de agua pluvial y Axel, con vestible de medición de ritmo cardíaco y oxigenación de la sangre para conocer el nivel de estrés de los astronautas y vestible de medición de gases contaminantes para pronosticar la calidad del aire, con el cual se posicionó en los 80 finalistas entre 800 ponentes. El Instituto de Ingeniería es el centro de investigación en diversas áreas de la ingeniería con mayor tradición en el país. Con el propósito de reforzar sus cuadros de investigación en la Coordinación de Ingeniería Hidráulica, invita a participar en el proceso de selección de candidatos para ocupar una plaza de investigador en el área de hidrogeología con la especialidad de manejo sustentable y aprovechamiento integral de aguas subterráneas. Si estás interesado, te invitamos a consultar la convocatoria completa en nuestra página web. Te invitamos a seguir la transmisión de los eventos que se realizarán el próximo 14, 15 y 24 de noviembre. Encuentra toda la información en nuestras redes sociales. Muchas gracias. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y compartir para seguir viendo más contenidos como este. Yo soy Fernanda Cisneros y los espero la siguiente semana con las noticias más relevantes.